...de los trabajadores donde están en par y llegar a acuerdos con ellos. Estoy seguro que en unas horas más las labores del Sistema Municipal de Agro Contable se van a restablecer porque también en un sentido muy... un reclamo pues por parte de los invitados en el sentido de que no eran entendidos, no eran escuchados, pero la institución ahora cambia y las cosas van a cambiar para bien cesar. Presidente, estos dos personajes que se van, incluso otros que todavía se quedan, tienen acusaciones directas de los propios trabajadores, ¿el ayuntamiento iniciará algún tipo de investigación interna o lo dejará ir así como se van, sin fijarles nada, ni siquiera una investigación? Mira, estimado Oscar, el tema de las investigaciones, el tema de la fiscalización, yo se lo dejo abiertamente al órgano de fiscalización superior del perverso del Estado, estamos en proceso de entrega y recepción, no sin ello dejar de prestar atención debida a los ciudadanos. No nos vamos a entretener en situaciones que otras autoridades o a distancia les corresponde y seguramente harán. Presidente, ¿no se tardaron mucho tiempo debido a tantas quejas que habían haciendo a sus personales? Son situaciones que se van dando durante el proceso de gestión, yo no tengo mucho tiempo que asumir esto, sin embargo no estamos tomando los retos, como igual vayamos saliendo de las situaciones. Gracias. Gracias.